Diego, ¿cómo está la escena? Intensa, difícil y bueno, porque uno está, obviamente somos todos compañeros y tenés que cuidar el cuerpo del compañero porque trabajamos con el cuerpo y bueno y hay que tener mucho respeto Bien ahí, muy bien Así es, Nachita Con Rolo Rolito ¿Qué te ha parecido la participación tuya? Me ha encantado, la primera vez por aquí pues estaba muy bien, estoy muy contento Bueno, te quiero decir que yo la verdad que me sorprendiste sin ningún problema, sin titubeo, sin nada Excelente Rolón Excelente Vamos con Rolando Soria, el gobernador ¿Y Rolón? Bien ¿Cómo está? ¿Qué te ha parecido el escenario, el lugar? La verdad que es fabuloso, muy lindo, muy natural así que te felicito, un hermoso lugar para disfrutarlo, así que lo he disfrutado ¿Cómo está? ¿Está disfrutando el gobernador? Totalmente, bien, lindo papel, aparte muy comprometido así que bueno, le pondremos muchas pilas y seguiremos para adelante Vamos a hablar con Rubencito No, mejor caminemos Corten Rubén Ávila Bueno, está de más Decirte Rubén que te agradezco, ¿no? Todo lo que está haciendo por la peli los compañeros se prenden fuego a la partulla trabajan muy bien ¿Cómo lo estás viviendo vos esto? Bueno, para mí es una nueva experiencia porque tenemos gente nueva el elenco como está formado gente que está muy entregada y comprometida con el trabajo Yo me siento gustoso participando en este proyecto y gracias a vos Fabio nuevamente por permitirme estar dentro de tu película Sí, este, vos sabés Rubén que este proyecto del año pasado que lo venimos hablando, ¿te acordás? Veníamos hablando, queríamos hacer una película y bueno vos sabés que yo soy un tipo que se me pone algo en la cabeza lo hacemos y lo quería hacer con vos Rubén yo creo que el personaje número uno, principal no sé si hubo otro actor que lo haga como lo hace vos eso me queda la gran satisfacción y le da mucha jerarquía a la película, a tu presencia hermano te quiero agradecer Bueno, te agradezco de otro corazón Fabio, además vos sabés que a veces uno está con proyectos y empieza a pasar el tiempo y no se concretan este es un pensamiento que se concretó con una rapidez enorme y porque el guión este, de pronto tenía un valor imponderable dentro de una realidad en la cual, digamos aparte de ser actores somos personas que estamos transitando digamos estos tiempos reales y que a veces nos cuesta asumirlo desde el cine o desde el teatro se produce esto este advenimiento que para eso estamos la gente los actores y los compañeros que se han sentido totalmente identificados con este guión que vos armaste muchas gracias a vos gracias Rubén vamos a verlo muchas gracias a vos no, gracias Rubén no, gracias a vos no, gracias Rubén te agradezco a vos no, no, a vos vos fuiste muy amable lo que sí necesito son favores y pronto te lo voy a pedir favor ilegal vamos a hablar con Valentín 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 quiero Valentín avisar que lo que tenés ahí es maquillaje si es maquillaje acabás de hacer una escena difícil explicame de la escena contame la verdad que es la escena más fuerte que hay en la película costó bastante mucho trabajo pero sumando todos los actores y como vos acabás de decir lo que teníamos a mano salió excelente muy agradecido a vos principalmente y tu personaje como lo estás viviendo me encanta te encanta espero que me odien mucho me está me está me está me parece que nos dejaron un sabor un pedigital a ver pará Mario ¿cómo lo has vivido la escena de la chica secuestrada? no, no, no ¿te ha gustado?